El Foro 37 Teatro Boutique lo implementamos precisamente por este formato que es un poco diferente en cuanto a que sí es teatro de cámara negra pero hay mucha proximidad, de repente hay obras en las que suceden cosas también dentro de los espectadores, se trata de ser partícipes y no nada más ser la parte que ve la obra. También tenemos artículos de venta, artículos artesanales, tenemos el té de la bruja que es té de cúrcuma que se hace artesanalmente, hay un té chai también que se muele desde cero las especies para que el público lo pueda disfrutar. Tenemos diferentes cosas que los invitamos a que vengan a Tres Brujas Bar para que también puedan degustar del menú que tenemos. Tenemos por ejemplo las famosas papas rancias que son preparadas especialmente y por ejemplo la gente se ríe bastante cuando lee el menú precisamente porque son artículos diferentes nombrados de diferente manera precisamente porque están enfocados a las brujas de Macbeth. Entonces se le trató de dar un concepto ahí distinto para que pudieran también venir acá y poder disfrutar algo diferente. Nosotros tenemos la convocatoria abierta todo el año para que ustedes nos puedan enviar sus proyectos. Tenemos un equipo de curaduría que se encarga de seleccionar pero nosotros estamos cambiando cartelera casi cada tres meses. Nosotros sugerimos que sea de esa manera porque pues la publicidad, la promoción lleva cierto tiempo ya sea previo y se le da un seguimiento durante las temporadas. Entonces tratamos de que duren mínimo unos tres meses y cada tres meses por lo general se hace un cambio estratégico para que el público pueda seguir viniendo y vea nuevas propuestas que sean de su interés. ¿Y bueno, horarios, costos? Los horarios que se manejan son entre semana a las 8.45. En fines de semana tenemos obras a la 1, los sábados, luego a las 4 y media, a las 8 y media, los domingos a las 12, a las 6. Los costos vienen dentro de los $160 pesos hasta los $350. Y tenemos muchas promociones. Entonces de lo que se trata es de que la gente sí pueda venir. Tenemos pues como te digo los martes de 2 por 1 en donde pueden venir aquí a taquilla a adquirir su boleto para cualquier día de la semana, para cualquier obra y que les salga el 2 por 1. También los pueden adquirir en las plataformas con ese precio. Y nos pueden encontrar en diferentes plataformas con descuentos y también en nuestras redes sociales siempre estamos haciendo dinámicas para que se puedan ganar boletos en cortesía y varios descuentos que puedan disfrutar todos. ¿Y las redes sociales cuáles son? Nuestras redes sociales son Foro 37 y Foro 37 Teatro Boutique. Ahí nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales para que ustedes puedan estar enterando de todo lo que sucede. Y finalmente tu mejor anécdota aquí en Foro 37. ¿Qué es lo que más te ha gustado que te haya pasado aquí? Bueno, lo que más me ha gustado a mí es poder ayudar para que la gente conozca y pueda vivir la experiencia del teatro. Han habido casos muy interesantes en los que niños que jamás habían visto una obra salen enamorados, salen gustosos. Y eso para mí es un logro, es un triunfo. ¿Por qué? Porque el día de mañana tal vez ellos vayan a querer dedicarse a esto o van a ser nuestro público. Entonces yo recuerdo cuando yo era pequeño que a mí me llevaban al teatro y desde ahí se me quedó ese gusanito, ¿no? Entonces es algo positivo que nosotros podemos sembrar en los niños, ¿no? Llevarlos a ver arte, a consumir arte y no otro tipo de cosas. Bueno. Mira, la Escuela de Espectadores se abre nueva convocatoria ya a partir de marzo y abril. Escogemos a 10 personas, 10 personas para que vengan a ver toda la cartelera completamente gratis y que puedan tener una plática de desmontaje con los creativos de los proyectos, con el elenco y entonces se pueda retroalimentar lo que se vio y de esa forma se llegue a algo más y que pueda haber un entendimiento acerca de todo el proceso que viven los actores, directores, escenógrafos, iluminadores, para poder presentar lo que finalmente ven ellos como público y ellos como público también conozcan todo el esfuerzo y que también los actores y el cuerpo puedan llegar a conclusiones de si su mensaje está siendo claro y si ellos también pudieron lograr transmitir lo que se propusieron desde un principio, ¿no? ¿Algún más que quieras agregar? Pues nada, darte las gracias, darle las gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos, de permitirse, los invitamos a que vengan aquí al foro, que conozcan las propuestas, que se enteren de lo que está sucediendo, de los programas que tenemos y que puedan venir y vivir una experiencia completamente grata aquí con nosotros. Para nosotros será un placer poder atenderlos en nuestro espacio. Gracias. A ustedes.